Muy bien, estamos de vuelta en Volumental en Plata, probando todo lo que son pistolas, aerógrafos. Y bueno, vamos a mostrar para hacer algo más artesanal, no grandes producciones. No lo podemos usar para hacer una producción muy grande, para grandes pedidos que por ahí podemos tener. Esto es más bien para algo artesanal. Esta sí podemos usarla para hacer en gran escala, muchos bombones y usar muchos moldes y pulverizar y pintar y hacer lo que queramos. Cómo disolver para poder usar un aerógrafo, de esta calidad, muy buenos. Cómo usarlo. Vamos a poner... color oro, sí, o polvo de oro, sí, el recipiente, alcohol, porcentaje, es como para hidratarlo, así. Mezclamos. Mezclamos. Colocamos acá. Algo tan sencillo. Hacemos esto. Y comenzamos. Primero, hay que largar el aire. Y después ya vamos dando. Ahí. Miren cómo anda. Cómo va andando, cómo va. Tomando todo. La carita de Siddhartha. Muy bien. Ahí. Al toque. Lo podemos. Pintar. Miren cómo va quedando. ¿Lo ven? Ahí. Y ahí logramos cubrir todo, todo el rostro del futuro bombón. Este bombón después, cuando le agregamos chocolate o alguna capa de manteca de cacao, logra copiar, el chocolate copia todo, ¿sí? Y logramos tener un bombón con la cara de Siddhartha, ¿sí? Muda, en este caso. Muy artístico esto, ¿sí? Un bombón con la cara y todo bien cubierto con polvo de oro. Un poquito calor. ¿Ven? Un poquito calor. Un poquito calor. Un poquito calor. Esta temperatura, como corresponde, la manteca de cacao. Un poquito calor. Un poquito calor. Ahí tenemos. Cuatro. Miro. Puedo hacer así. Cuatro. Cuatro. Acámos apurado. A la segunda producción. Ahí. Perfecto. Cubre de una manera. Esta es una utilización normal. Pero cuando estemos apurados y queremos pedidos, podemos ver cómo podemos trabajar con una pistola. Y. ¡Gracias! Gracias por ver el video.